¡Gol! 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 No, a mí no me sale, pero es probable que a ti sí, mi pana. ¿Ya enviaste tu casting a Lengua y Bola? Lengua y Bola, el reality de los narradores del pueblo. Tienes hasta el próximo 22 de septiembre para enviar tu video, poniendo a prueba tu garganta y narrar en vivo con extra en un partido del campeonato nacional. Acompáñenme a ver quiénes ya están participando. ¡Gol! ¡De Ecuador! ¡Mi padre! ¡Barcelona tiene uno! ¡Liga de Quito cero! ¡Arrancó el partido, señores y señores! ¡Apratamos ustedes! ¡Aquí estamos desde la ciudad de Guayaquil, desde la Perla del Pacífico! ¡Gol! 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 ¡Sean bienvenidos, oyentes, amigos! ¡Estamos acá en el partido de la ficha! ¡Gol! 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 ¡Estamos en nuestro quinto mundial! ¡El Rodrigo Paz se levanta! Últimos cinco minutos de partido, donde el club Spore Melec necesita un gol, un gol salvador. ¡Pero qué centro! ¡Pero qué comba! ¡Pero qué precisión! ¡Ya lo gana la selección! ¡Ya lo gana la tricolor! Porque esto está tan lentito, señores Porque el árbitro me impide Aprobó al arco, esterilla ¡Golazo! Alón a uno Independiente del Valle Cero de visita gana el conjunto canario Al lado izquierdo, opuesto izquierdo Donde no alcanza el arco de Uruguay ¡Gol! Recuerda enviar tu video al WhatsApp 09 89 50 55 96 Todos los jueves Anunciaremos al convocado de la semana ¡Atento!